Dentro de la estrategia en contra del delito del hurto violento en el departamento del Casanare, igualmente este fin de semana, el día viernes, se realizó un operativo en coordinación con la sección de investigación criminal SIGIN del departamento del Casanare, lográndose la judicialización de tres personas por el delito de hurto. Una organización delictiva que fue debidamente priorizada hace más de tres meses y que se logra dar un resultado en relación con el hurto a establecimientos de comercio. Se judicializaron más de diez eventos delictivos, tanto en la capital, Yopal, como en el municipio de Paz de Ariporo. Producto de esta actividad investigativa adelantada por parte del departamento del Casanare, se logró la captura de la señora Michelle Alfonso Arizmendi e igualmente del señor Sergio Iso Daza, personas que no eran oriundas de esta región, que venían de diferentes lugares del país a cometer ilícitos en el departamento del Casanare. Estas personas fueron imputadas por el delito de hurto calificado e igualmente fueron llevadas ante un juez con función de control de garantías del vecino municipio de Paz de Ariporo, imponiéndosele medida consistente en detención preventiva a los dos. Igualmente se logró la judicialización de la señora Michelle Alfonso Arizmendi. Esta persona, a pesar de las pesquisas y la actividad investigativa que adelantó la SIGIN en todo el departamento, no fue posible dar con su ubicación. Sin embargo, de manera inmediata, teniendo en cuenta alguna información que se había aportado por las fuentes humanas, se logró dar trámite a una circular azul expedida por parte de la Interpol, requiriéndose de su captura por parte de todas las autoridades de policía en todo el mundo. Este golpe es producto de la articulación y del resultado de la priorización que se realiza por parte del señor Fiscal General de la Nación en relación con el delito de hurto violento en todo el país.